Grandes, pequeñas, rojas, blancas o camufladas. Son las antenas de telefonía celular. Una nueva ley limita su cantidad. No más de dos torres de 12 metros de altura en un radio de 100 metros. Un catastro descubrió que hay 122 territorios donde se sobrepasa esta regla. Están saturados. No solo no es posible seguir instalando torres, sino que si existe un exceso de torres hay que retirar torres. Y compartir las torres o mimetizarlas de modo que el impacto urbanístico sea mínimo. Según la subtel hay más de 6.200 antenas en todo el país. Los territorios saturados se concentran en Viña del Mar, Las Condes y La Florida. La nueva ley exigirá retirar las torres que estén a menos de 50 metros de zonas sensibles. Colegios, hospitales, jardines infantiles o población que se puede ver afectada por la saturación. Pese a la norma, los expertos indican que las señales electromagnéticas que emiten las torres no dañan la salud. La radiación de una antena celular es más de mil veces inferior a la radiación del sol. El sol es abundantísimo en radiación ultravioleta que es tremendamente cancerígena. En cualquier caso, la regulación ya comenzó a regir. Las compañías tienen 90 días para informar a la dirección de obras de cada municipio un plan para reubicar o mejorar sus torres y luego un plazo de un año para implementar las medidas. Las empresas del sector señalaron que van a cumplir la norma y aseguraron que intentarán evitar problemas de cobertura en el proceso. Jennifer Lobos, CNN Chile.